ISTE informa que beneficiará a 1.426.000 derechohabientes de la zona. Ramírez Pineda señaló que el nosocomio terminará de construirse el próximo 15 de julio y contará con un total de 378 camas, 250 sensables y 128 no sensables, brindando 32 especialidades, lo que es muestra clara del compromiso que tiene el ISTE para lograr una profunda transformación que implica mejorar cada uno de los 21 seguros, servicios y prestaciones, así como rescatar y ampliar la infraestructura hospitalaria del organismo para mejorar la atención médica. Por tu bienestar, el ISTE está contigo. Gobierno de México